La vigente ley orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre adapta y transpone la normativa de reglamento europeo 2016 679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de estos datos, derogando una antigua ley orgánica del 15 del 99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. ¿En qué apartado, nos pregunta, de esta nueva ley orgánica 3 barra 2018 se regula el tratamiento de datos de salud y específicamente el tratamiento de los datos de investigación en salud? Vale, aquí la correcta es la C en la disposición adicional décimo séptima. Aquí no hay nada que explicar, hay que tenerse la ley, tener la suerte de que os caiga la preguntilla que sabéis porque si no os podéis alucinar, pero bueno, quien se lea la ley, quien lo sepa, un puntillo más.